El Parque de Diversión en Selva Mágica en Guadalajara, Jalisco, inauguró su nueva atracción familiar con lo más innovador en realidad virtual, un viaje en el tiempo en compañía de Cantinflas. En el corte de listón inaugural, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez y Tita Marves, directora general de Cantinflas World, resaltaron la magia de la realidad virtual que, en este caso, permite disfrutar momentos del pasado con el cómico. Cantinflas presenta la Máquina del Tiempo. Es una atracción donde a bordo de un tren muy especial permite que sus 50 pasajeros, con solo colocarse unas gafas de realidad virtual, se sumerjan en la animación con Cantinflas. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.